¡Hey amigos! Espero que estén todos súper súper bien y que estén sacando muy buenas calificaciones. Para los que no me conocen, yo soy el profesor lunar y el día de hoy les voy a enseñar a resolver inequaciones lineales con tres miembros. Por acá tenemos nuestro ejemplo del día de hoy y fíjense que es una inequación que tiene tres miembros. Es una inequación lineal, recuerden que las inequaciones lineales las reconocemos porque la variable, la x, aparece elevada a exponente 1, es decir, no se le ve ningún exponente porque cuando el exponente no se ve es porque el exponente es 1, es una inequación lineal. Y tiene tres miembros porque observen que hay un miembro a la izquierda, que en este caso es 2, un miembro en el centro, que sería x menos 1, y un miembro a la derecha. Y que están separadas por dos desigualdades, por ejemplo acá dicen que 2 es menor o igual que x menos 1 y a su vez x menos 1 es mayor que 4. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Acá lo primero que tenemos que entender es que aquí no se trata de una inequación, sino en realidad hay dos inequaciones. Si ustedes observan, la primera es que 2 es menor o igual a x menos 1. Entonces, si por un momento nos olvidamos de esta parte acá, vemos que hay una inequación allí que dice que 2 es menor o igual que x menos 1. Bien, y luego, si nos olvidamos de la parte izquierda, vemos que hay otra inequación donde dice que x menos 1 es mayor que 4. Entonces acá en realidad se trata de dos inequaciones y las vamos a resolver por separado. Así que primero vamos a colocar acá 2 es menor o igual que x menos 1, que esa sería la primera inequación, que es esta que está acá. Y luego la segunda inequación sería, vamos a colocar por acá, x menos 1 es mayor que 4. Entonces son dos inequaciones y vamos a resolverla una independiente de la otra. Entonces acá vamos a empezar por este lado primero. Acá vamos a despejar la x y la vamos a dejar sola de uno de los dos lados de la desigualdad. En este caso, como ella ya está del lado derecho, podemos dejarla sola del lado derecho y este menos 1 que está acá lo vamos a pasar hacia el otro lado. Con el signo contrario, está negativo, pasa para acá, positivo. Entonces se quedaría aquí 2 más 1 es menor o igual que x. 2 más 1 es 3 y entonces nos quedaría que 3 es menor o igual que x. Entonces acá, como a veces se nos hace difícil leer esta solución de esta manera, entonces yo la recomendación que doy es que podemos voltear la expresión. Si ustedes voltean esta expresión, entonces la x va a quedar del lado izquierdo. El signo que está apuntando, fíjense que si él está apuntando hacia la izquierda, cuando yo volteo la expresión queda apuntando hacia la derecha, entonces queda mayor o igual y el 3 va a quedar del lado derecho. Entonces queda así, x mayor que 3. ¿Bien? Ahora vamos a resolver la segunda inequación que sería x menos 1 es mayor que 4, entonces la dejamos sola en la x del lado izquierdo, mayor que 4 más 1, porque el 1 está negativo, pasa para allá positivo, y me va a quedar que x es mayor que 4 más 1 son 5. ¿Bien? Entonces acá tengo x menor o igual que 3 y x mayor que 5. Ahora esta solución la voy a representar en mi recta numérica. Y entonces mi primera inequación dice x mayor o igual que 3, entonces me voy a explicar aquí donde está el 3 y lo voy a colocar acá así. Entonces como está incluido le marco una pelotica allí y marco todo lo que está hacia la derecha del 3. ¿Ok? Aquí está. Esta es mi solución. Eso llega hasta el infinito. ¿Bien? Hasta el infinito. Y ahora voy a ver mi segunda ecuación, la voy a ubicar en x mayor que 5, voy a buscar acá donde está el 5, se lo coloco aquí así, ¿ok? Y voy a marcar una pelotica hueca porque el 5 no está incluido dentro de la solución, y voy a marcar todos los números que están a la derecha del 5. Que también llega hasta el infinito. ¿Bien? Esto tengo que hacerlo, estas dos soluciones las tengo que representar en la misma gráfica. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser la solución de esta inequación entonces doble? ¿Cuál va a ser la solución? Va a ser donde están las dos líneas, donde están los dos rayos. ¿Ok? Si ustedes observan desde el menos infinito hasta el número 3, no hay ninguna línea, por lo tanto esa no es la solución. Y ustedes ven que desde el 3 hasta el 5 hay una sola línea, que es la línea roja, entonces esa tampoco es la solución. Y donde están las dos líneas es desde el 5 hasta el infinito. Ustedes ven que desde el 5 en adelante donde están las dos líneas, tanto la línea roja como la línea azul. ¿Ok? Entonces, la solución de esta inequación va a ser desde, solución, va a ser desde el 5, el 5 como no está incluido en la solución, entonces lo cerramos con paréntesis, hasta el infinito. ¿Ok? El infinito también va cerrado con paréntesis. Entonces, recuerden, la solución es donde vemos las dos líneas en la gráfica, desde el 5 hasta el infinito. Por acá tenemos nuestro segundo ejemplo del día de hoy, dice 5 menor que x más 3, menor que 8. Como ustedes pueden ver, también hay 3 miembros, uno a la izquierda, uno en el centro, uno a la derecha, y lo que vamos a hacer es, como les dije, dividir esto en las dos inequaciones que tenemos allí. Esta es la primera, que sería 5 menor que x más 3, entonces la vamos a colocar por acá, 5 menor que x más 3, y nuestra segunda inequación sería x más 3 menor que 8. Entonces acá tengo x más 3 es menor que 8. Voy a resolver las dos inequaciones por separado. Entonces acá tengo que voy a despejar la x, la dejo solo del lado derecho y me va a quedar de la izquierda 5 menos 3, que es menor que x. El 3 que está positivo pasa para el otro lado negativo. 5 menos 3 es 2 y esto es menor que x. Aquí ya habría resuelto esto y como les dije, si se los dificulta un poco esto para la hora de hacer la gráfica, lo que hacemos es que la vamos a voltear. La x la colocamos del lado izquierdo y cambiamos, fíjense, como ustedes voltean esto, entonces el signo que está apuntándose a la izquierda pasa a apuntar hacia la derecha y el 2 queda del lado derecho. Por otra parte, tenemos x más 3 que es menor que 8 y entonces acá dejamos x sola del lado izquierdo menor que, del lado derecho tenemos 8 y el 3 que está aquí positivo pasa para allá negativo. Bien, y finalmente x va a ser menor que 8 menos 3 es 5. Ya hemos resuelto las dos inequaciones. x mayor que 2 es la primera solución y la segunda solución sería x menor que 5. Ahora para saber la solución final, lo que debemos hacer es graficarlo en nuestra recta numérica y para ello vamos a ver primero x mayor que 2. Nos ubicamos en 2, estamos aquí, le vamos a colocar una pelotica hueca porque el 2 no está incluido dentro de la solución pues no tiene la rayita aquí abajo significa que no está incluido y lo marcamos hacia donde indica el signo que es hacia la derecha marcamos aquí así hacia la derecha esto llega hasta el infinito ¿ok? Ahora vamos a ubicar el 5 el 5 está aquí vamos a hacerlo con otro color para que quede mejor entonces acá vamos a ubicar el 5 lo ubicamos acá y también le vamos a hacer una pelotica hueca porque el 5 no está incluido dentro de la solución y vamos a marcar la línea hacia donde indica el signo que es hacia la izquierda marcamos entonces hacia la izquierda ¿ok? esto llega hasta el infinito negativo ¿ok? entonces ¿cuál es la solución de esta inequación de 3 miembros? ¿ok? va a ser ¿dónde están las dos líneas? observen que desde el menos infinito hasta el 2 hay solamente la línea azul entonces no hay solución y desde el 5 hasta el infinito solamente está la línea roja así que tampoco puede ser solución el intervalo donde hay dos líneas tanto la línea roja como la línea azul es desde el 2 hasta el 5 entonces la solución va a ser desde el 2 ¿ok? es un término abierto porque el 2 no está incluido en la solución hasta el 5 que también es un término abierto porque no está incluido el 5 dentro de la solución bueno amigos por acá les tengo dos ejercicios de práctica lo que van a hacer entonces es que van a pausar el video van a tratar de resolver estas dos inequaciones que tienen 3 miembros y una vez que lo hayan hecho pueden continuar viendo el video para que puedan chequear las respuestas pero espérense todavía no vayan a pausar el video primero suscríbanse al canal denle like y compartan con sus amigos suscríbete está aquí abajo es solamente un click ahora sí pausa el video en este momento ya que las respuestas van a aparecer justo ahora bueno amigos por acá el primer ejercicio vemos que dividimos en dos ecuaciones la primera es menos 1 menor que x menos 5 y la segunda x menos 5 menor o igual que 1 ¿ok? al despejar x de acá vemos que nos da que 4 es menor que x lo que es lo mismo que x mayor que 4 ¿ok? aquí despejamos también la x en esta segunda posición y vemos que nos da x es menor o igual a 1 más 5 que es lo mismo que x es menor o igual que 0 ¿ok? cuando nosotros graficamos esto acá en nuestra solución buscamos el 4 como el 4 no está incluido marcamos una pelotita hay hueco y marcamos la línea hacia la derecha como lo indica el signo y en este caso de x menor o igual que 6 marcamos el 6 como el 6 sí está incluido entonces marcamos una pelotita allí y la línea va hacia la izquierda entonces ¿cuál va a ser la solución? donde están las dos líneas donde están las dos líneas en este caso desde el menos infinito hasta el 4 no hay sino una sola línea que es la azul y desde el 6 hasta el infinito también está una sola línea que es la línea roja donde están las dos líneas es desde el 4 hasta el 6 ¿ok? el 4 no está incluido el 6 sí está incluido entonces lo cerramos aquí con porcete por acá también dividimos esto en dos inequaciones 4 menor o igual que x más 5 y por el otro lado x más 5 es mayor que 6 ¿ok? cuando despejamos acá x nos pasamos el 5 para el otro lado y nos va a quedar que menos 1 es menor que x que eso viene siendo lo mismo que x mayor que menos 1 y por este lado al despejar x nos dio x mayor que 1 cuando hacemos esto en nuestra gráfica buscamos el menos 1 como el menos 1 no está incluido entonces hacemos una pelotica hueca y la marcamos hacia la derecha igual en el 1 buscamos el 1 el 1 no está incluido también hacemos una pelotica hueca y marcamos hacia la derecha ¿dónde están las dos líneas? ¿en qué intero están las dos líneas? desde el 1 hasta el infinito entonces nuestra solución a esta ecuación es desde el 1 hasta el infinito bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado esta explicación espero que hayan entendido si fue así pues suscríbete a nuestro canal comparte con tus amigos bueno no me queda más que darte las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y nos vemos en un próximo video chau chau